Saludamos al doctor Raúl Delgado, alcalde del Cantón Paute, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Doctor Delgado, muy buenos días. Quisiéramos conocer cuál es la situación de los municipios en general y también, por supuesto, del municipio de Paute que usted preside con respecto a falta de insumos que están dándose en varios municipios del país. Muy buenos días, un gusto poder saludar a todos quienes están en este momento escuchando este importantísimo noticiero. Un saludo cordial también a quienes están lejos de nuestra patria, a nuestros migrantes. Efectivamente, los 221 municipios del país estamos todos los días al frente de esta situación que estamos atravesando por esta pandemia. con o sin recursos no hemos dejado de dar, en este caso, la cara a la situación. Es por eso que 18 alcaldes están en este momento contagiados con coronavirus, producto de estar día a día en el territorio en contacto con la ciudadanía. Nosotros no podemos dejar de dar de colección de desechos sólidos, no podemos dejar de dar agua potable, el tema de la movilidad, mercados, todos los problemas que estamos enfrentando todos los días los alcaldes en todo el territorio ecuatoriano. Sin embargo, entendemos que el gobierno nacional está complicado en la parte económica por dos factores. La una, la caída histórica del precio del petróleo y la segunda, el hecho que muchas de las empresas dejaron de tributar. Por lo tanto, son los dos ingresos con los cuales el gobierno nacional transfiere hacia los municipios y muchos de los municipios somos muy dependientes de esas transferencias. Igual se nos complica a los municipios el hecho de no estar haciendo recaudación propia. También caen los ingresos hacia las municipalidades. Nosotros aspiramos que el gobierno nacional pueda llegar a un acuerdo bilateral en el cual ingresen alrededor de dos mil millones de dólares para enfrentar la situación actual que estamos viviendo. Nosotros llevamos ya las alicotas de transferencias normales del gobierno nacional retrasadas porque el gobierno nacional no tiene cómo cumplirlas. Nosotros esperamos que el gobierno pueda tener un buen acuerdo y lamentablemente se pagó los bonos de la deuda externa, pero con la aspiración de que se diera un crédito por dos mil millones de dólares que no se ha dado hasta la fecha. Y eso ha complicado al gobierno nacional, incluyendo ya sus propias acciones de pago como a profesores que ya sintieron un retraso en este mes. Doctor Delgado, muy buenos días. ¿Cuál es la situación de las municipalidades en torno a los cobros de servicios básicos e ingresos? Algunos municipios incluso han tomado la decisión de no cobrar los servicios básicos durante esta época o dejarlos para luego sin el cobro de intereses en este caso. ¿Cuáles son las implicaciones de esta situación? Si usted podría darnos una mirada más amplia de lo que está pasando con los municipios en torno a estos temas, que además es de enorme preocupación de la gente que no sabe si pagar, si no pagar, si salir en medio de las restricciones a hacer estos pagos. ¿Cuál es la situación? Bueno, nosotros desde el inicio de la no circulación vehicular y la restricción de los servicios públicos, todos los municipios del país dejamos de hacer recaudación. El decir que no voy a cobrar uno de los servicios de la municipalidad es un acto que conlleva una irresponsabilidad, luego será observado por la Contraloría. No podemos caer en este caso en ofertas demagógicas, porque al final lo que se recauda es un valor muy mínimo para todos los problemas que estamos enfrentando todos los días. Sin embargo, nosotros debemos tomar la decisión de buscar la forma de hacer los cobros a través de las instituciones bancarias, por ejemplo, que permita hacer la recaudación para que la ciudadanía no caiga en mora porque es muy difícil luego los alcaldes tomar una decisión que va a tener repercusiones con Contraloría. Contraloría siempre le va a observar a usted por la no ejecución de las disposiciones legales, que es hacer en este caso el cobro de impuestos. Pero en la situación actual, obviamente habría que hacer, de acuerdo al Consejo Cantonal, la decisión de no cobrar en este caso intereses por mora por falta de pagos. Eso sí lo podríamos hacer desde los municipios, sí lo puede aprobar el Consejo y lo deberíamos hacer en este caso porque tampoco es que la ciudadanía no paga porque no quiere, sino simplemente por la situación actual de no movilización, de cierre de los servicios públicos, no se lo puede hacer. Entonces, ya cada gobierno es autónomo. Por eso se llaman gobiernos autónomos. En base a su autonomía, tiene que tomar decisiones cada alcalde en cada territorio. ¿Cómo se encuentra, doctor Delgado, la situación de su cantón de Paute? Para quienes nos siguen a través de las redes sociales, vamos a presentarles imágenes que nos impresionaron muy bien de la organización que se había hecho en el Estadio de la Agrocalidad, el Estadio Eduardo Crespo, de un mercado en donde se observaban muy buenas normas en cuanto a la separación entre las personas. Sin embargo, Paute al momento presenta una preocupante cifra para el tamaño del cantón de seis personas contagiadas. Bueno, nosotros en este caso hemos pedido a través del COE provincial que se deben sincerar las cifras y dar datos reales. Hay cantones vecinos que tienen alrededor de nueve personas dado positivo y en estadísticas nacionales tienen dos. En el caso de Paute sería el primer caso de la persona que ya está en recuperación y debe estar ya dado de alta porque hizo su recuperación en su domicilio. El segundo caso es de una persona que laboraba en el hospital de Paute, pero dio positivo es de otra provincia y está haciendo la recuperación en esta otra provincia. Estos dos días se han aparecido dos casos más que están en la una persona en hospital vecinal de Cuenca y el otro está haciendo recuperación domiciliaria. Los otros dos casos que aparecen son personas que deciden en la ciudad de Cuenca, pero que le cargan como parte de Paute porque son de aquí de Paute. Entonces nosotros le hemos pedido que se debe sincerar la ciudadanía. Debemos conocer con exactitud, primero para prevenir, para hablar bien los cercos epidemiológicos y no crear incertidumbre también cargándole casos donde no existen. Eso nosotros hemos reiterado en el Cuenca Provincial, pero gracias a Dios en Paute estamos bastante bien controlados. Esperemos que estos dos últimos casos de manera particular no generen un contagio a sus familiares, a sus entornos más cercanos. Sí estamos controlados en el cerco epidemiológico. Hemos insistido a la gente, mi estimado señor periodista, a través de ustedes también poder ayudarnos todos los días insistiéndole. La gente ha perdido el miedo y empieza a salir con más frecuencia a las calles. No hay cómo controlar, no tenemos suficiente policía. Hemos estado insistiendo en este tema esta mañana, doctor Delgado. Los ciudadanos tienen que colaborar de otra manera. La situación puede ser muchísimo peor. Podría haber un rebrote, mi señor periodista, y puede ser peor. La gente no entiende que hay que quedarse unos días más, hacer un esfuerzo. Yo sé que es incómodo, ya nos volvemos rabiosos, nos volvemos molestos, tantos días encerados en casa. Pero es la única forma de salir del problema, porque si empezamos a perder la confianza, a salir a las calles, nosotros ya en paute hemos cerrado gran parte de la parte urbana del cantón, porque vemos que llegan de cantones vecinos, ya no les importa, sacan las placas, no les importan los números, salen con salvos conductos que muchos de ellos ni siquiera son reales. Hemos aperturado dos días a la semana en el estadio de Eduardo Crespo Malo para que puedan proveerse de víveres. Sin embargo, hay gente que llega con productos y se estaciona a una vereda, y tenemos que tener esa lucha diaria constante desde los municipios. Nosotros es muy complejo, quizás esas dos realidades, la vida en paute igualación, por ser cantones en los cuales tienen incidencia de los cantones vecinos. Pero esperamos que la gente... Una de las preocupaciones por las cuales la gente justifica su salida de las casas, es la situación económica, alegando precisamente que necesitan encontrar recursos para sustentar el día a día y necesariamente el de sus familias. ¿Cómo se ha manejado la entrega de kits alimenticios con todos estos anuncios del Ministerio de Inclusión Económica y Social y por parte también en este caso de los gobiernos autónomos? Bueno, nosotros, gracias a Dios, hemos recibido tanto del MIES con el Ministro Iván Granda como de la Prefectura de la SUA y nos entregaron dos mil kits. Hemos tratado de llegar a los sectores más complicados, pero usted sabe, son pequeñas raciones que les durará tal vez dos, tres días y estar más de un mes en casa. Muchos de ellos laboraban vendiendo aguitas, vendiendo jugos del día a día. Algunos de ellos son estibadores, vivían de los mercados y hoy en día es complejo para ellos estar en esta situación. Desde el municipio nosotros hemos destinado la compra de algunos víveres para poder seguir desentregados. Nosotros hemos salido todos los días desde que empezó esta situación. No hemos descansado un solo día, incluidos sábados y domingos, a entregar víveres a la ciudadanía, pero no es suficiente, no hay recursos que pueda cubrir esto. Es bien alta la demanda de las personas por víveres y muy difícilmente se va a poder cubrirlo. Sin embargo, nosotros tratamos un poco de hacerlo. Hay donaciones de las personas, nos han donado muchas cosas que les hemos ido canalizando a través de un centro de copio hacia la ciudadanía. Sobre otro problema que se volvió recurrente en la provincia de la Suay, fue muy evidente en los cantones occidentales, Girón, Santa Isabel, el cierre de vías. Aunque suene contradictorio este tema, se lo hizo con el propósito de limitar la movilización de las personas, pero las vías no pueden cerrarse. Eso lo tiene muy claro el COE Nacional. Debería tenerlo claro los COEs provinciales. Las vías tienen que estar abiertas para el transporte de víveres, de medicinas, de las personas que viven en los sitios a donde estas vías conducen. Así también la emergencia amerita la rápida expedita movilización de personas que puedan sufrir problemas en su salud, ya sea por el COVID-19 o por cualquier otra razón. Simplemente las vías tienen que estar abiertas. ¿Cómo se está manejando este tema a nivel de los municipios? El Cantón Paute fue afectado por una decisión del alcalde de Azogues que cerró, me parece que fue la vía Azogues-Gulán-Paute y así se ha dado en muchísimos sitios de la provincia. ¿Qué lineamientos se han dado al respecto? En realidad, mi estimado señor periodista, que el contagio que viva nuestros cantones fue desde la provincia del Guay, de absolutamente todos. Entonces, en ese sentido, la gente entró en pánico porque empezó a ver que llegaban muchas personas desde la provincia del Guay. Ciudadanos que a lo mejor nacieron, o sus padres, o sus abuelos, en otros cantones y han regresado huyendo de dos razones de la provincia del Guay. Primero, por la alta cantidad de personas contagiadas y luego también huyeron del hambre porque Guayaquil no tiene alimentos que estén llegando con normalidad a la provincia del Guay. Y eso hace que hayan tomado la decisión muchos de ellos de venir a nuestros cantones. Sin embargo, eso se ha bajado estos días y ya no hemos visto llegar personas de allá porque finalmente salir de la provincia del Guay es muy difícil también. pero hoy ya no se tiene ese nerviosismo de tomar la decisión de cerrar las vías y todo eso porque ya no hay la migración, hablemos desde la provincia del Guay. Eso quizás ayuda en algo, pero cerrar las vías no sirve de nada si nosotros no tomamos la decisión consciente de que debemos cooperar en colectividad para superar esta pandemia. Es una decisión colectiva, no es una decisión individual. Todos debemos entrar en esa decisión. Yo sé que es difícil. La gente tiene que salir ahora a laborar, a buscar recursos. Y yo lo que les he pedido constantemente, y seguimos pidiendo, si tienen la necesidad real de salir, salgan con precaución, salgan con protección. Hoy en día la mejor penda de destino, la más segura que tenemos que llevar con nosotros es una mascarilla, es la que no podemos olvidarnos en casa, es la primera que tenemos que colocarnos nosotros para salir de casa. Bien, queremos agradecerle al señor alcalde del Cantón Paute y quien es también presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, el doctor Raúl Delgado.